Bueno, bueno, bueno. Hace un rato he pasado por esta rotonda y me he dicho a mí mismo, ¡Hermano! Has de regresar después. Y aquí estoy. ¿Y todo para qué? Todo para darle publicidad a un cartel que me ha enrollado. Menos mal que todavía hay gente con dos dedos de frente, que no reniega de su pasado, que no reniega de su cultura, que no reniega de sus ancestros, de nuestros orígenes como pueblo. ¿Sabes que aquí en esta rotonda, señores, hay que tener cuidado? Porque la gente no sabe conducir. Como estamos rodeados de gilipollas, de pitan y tal, en cuanto no tienen 20 cuadras para pasar con el coche, se les descoyunta la mente, el cerebro grafenado, el cerebro positrónico. Putos zombies de mierda. Pero el caso es que no me importa. No pediremos perdón por nuestra historia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la hora, hombre! De que hubiese un poquito de sentido común. Un poquito de respeto. ¡Asturias tenía que ser! ¡Hey, you motherfuckers! ¡This is Spain! ¡Not a country of cowards! ¡Look at the moon! ¡Eee! ¡I like this kind of night! Están pasando por aquí y me pitan. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Ja, ja, 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 ja!